Cuando Jacob iba en camino a Egipto detuvo la caravana en Berseba, un lugar histórico para adorar a Dios. Berseba es un lugar significativo en la Biblia y tiene varias connotaciones espirituales importantes. Aquí hay dos eventos destacados que ocurrieron allí. El pacto entre Abraham y Abimelec. En Génesis 21, Abraham plantó un árbol en Berseba y ahí hizo un pacto con Abimelec, el rey de Gerar. Este pacto aseguraba la paz y la protección mutua entre Abraham y Abimelec. Después de hacer este pacto, Abraham invocó el nombre del Señor y adoró al Dios eterno en Berseba. También, la prueba de Abraham y el sacrificio de Isaac. En Génesis 22, Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su único hijo Isaac en el monte Moriá. Abraham obedeció a Dios y se dispuso a ofrecer a Isaac como sacrificio. Sin embargo, en el último momento, Dios proporcionó un cordero para el sacrificio en lugar de Isaac. Berseba tiene un significado importante en la Biblia, como un lugar de adoración y encuentro con Dios. Los eventos que ocurrieron en Berseba, como el pacto de Abraham con Abimelec, la prueba de Abraham con el sacrificio de Isaac y el encuentro de Dios con Jacob, tienen un profundo simbolismo. Representan la fidelidad de Dios, la provisión divina y la fe inquebrantable de los creyentes. ¡Gracias!